un poquito de la polémica que está ocurriendo ahora mismo en vivo el choli desde como que se lo que tiene que ver es que arcángel habló de anuel vamos primero a ver videíto vamos a ver videíto ahora yo creo que eso es mentira porque no tiene por qué lo puedo ver vamos a escucharlo luto dijo porque anuel cuando subió vídeos con mesías dijo que ellos fueron los primeros en hacer el trap cuando todos estaban haciendo reggaeton sido ese es el contexto para después las palabras de arcángel que cuando ellos están haciendo tragos ellos están haciendo reggaeton pero antes antes pero de poner de ponerlo aquí es un audio o sea no un audio pero tengo una función en su concierto que después de mi gente que de cabrón se duela vamos No, 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 no. No, 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 no. 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 Porque él sabe, la gente en su cabeza ya tiene un nombre, cabrón. Y si tú entras en los comentarios, imagínate ese post, todo el mundo va a decir que no es... Oh, ¿verdad? Déjame dar un comentario rápido. No, entonces el Rose ya está. Entonces está pasando el problema legal. El Rose ya estaba, exacto. El primer comentario es, el hombre más chismoso del género, Anuel es tu papá, en rap. ¿De quién habla? Del Dios del trap. Siempre habla sin nombre. Eso es de moluco, gente. ¿Dónde él dice que es para Anuel? Me perdí de algo. Es verdad, ¿no está diciendo nombre? No, sí, creo que él sabe que la gente va a sacar conclusiones. Y aunque no sea para Anuel, los artistas a veces se llevan también del público, porque cuando Anuel ahora sube un hitter y sube una foto, todos los comentarios van, ah, escúchate lo que te dijo el cáncer, escúchate lo que te dijo el cáncer, escúchate lo que te dijo el cáncer. Anuel está en ejercicio ahora mismo. ¿Qué haces? En el gimnasio. En el gimnasio. En el gimnasio. Eso fue feo. ¿Qué hace ese tipo en el gig? Anuel, yo estoy esperando el live desde el viernes pasado y la ropa y el tema con... La cajita. La caja sigue esperando. Y los cinco temas después del mes, de sacar el álbum. Estoy esperando muchas cosas de ti, Anuel. Ese tipo está en el gimnasio para darle a Fogón desde que salga del gimnasio. A Fogón la va a matar. A Fogón. Fogón fue la que peleó con Jailín. Pero... ¿Sí? Sí. ¿Para niña? Sí. Pero, pero, nada, el cáncer, cógelo de Easy, que Anuel ustedes son panas. Y Anuel no se va a poner para... para responder. Me gustaría, pero me gustaría que respondan y guayeteen y hasta saquen tiraderas. Pero... O que me le hacen el entretenimiento del género. Por lo que yo escuché por ahí... El dinero ahora mismo está apagado. Por lo que yo escuché por ahí, el primero que hizo trajo fue Arcángel. Lo que yo escuché por ahí. Sí, hizo un trajo ¿Quién fue uno de los primeros? Ah, fue uno de los primeros. ¿Quién sabe del género? Pero él mismo lo dijo. ¿Qué lo dijo? Que fue el primero. Que él no fue el primero. Él mismo lo dijo. Ustedes lo inventaron. Está bien. Escucha, escucha esto. Ok, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un trap? Dime qué es un trap. ¿Un trap? ¿Lo que hacía Anuel? ¿Lo que hacía Babón? No, no, no. ¿Qué es un trap? Sonido oscuro, sonido más lento. Exacto. No, gente que se atreve a cantar en las canciones. Son de la calle. De la calle. Sexualidad, droga. Mentira, ¿por qué? Porque reggaeton se el veron hacia atrás. Se el veron hacia atrás. Pero mi hermano, traer no es nada más es hablar de la calle, es con la pita, es con el flow. Es lo que está diciendo este. Son sonido más oscuro. Ok, ok. Ok, ok. Pero no está diciendo que se abre. Viste que tú no sabes de cultura. Aqueroso. Tú te acuerdas de y si le meto bellaco, tú me sigues la máquina. Eso es trap, entonces. ¿Entiendes? ¿Qué canción es esa? La de Noel con Jaylee. Es un reggaeton. Eso es chavilla, loco. Eso no es reggaeton. Yo pensaba que tú estabas cantando la parte de Si le meto bellaco, tú me sigues la máquina. Métele bellaco, yo te sigo la máquina. Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas. Esto no es lo mío, pero dale, vamos allá. Ah, pues yo pensaba que era la otra canción. Mira, trap. Mezcla de rap, hip hop, dubstep, el trap, subgénero musical de hip hop. Estúpido. Lo que hace. Pero cuando viene hacía trap, estúpido. No, pero ya. Espérate, espérate, espérate. Chequea el trap ese, porque quizás ese es el trap, el trap es americano y el trap de puertos que no es lo mismo. Es lo mismo, lo único que es español. Es lo mismo que es español. Es lo mismo. Es lo único que es español. Lo puedes buscar donde tú quieras. Está bajo el mismo género de música. Anuel en toda la entrevista ha dicho que él se impinó de los americanos negros. El de español. John Chimino dice, ah, yo canto drill boricua. Era por el drill y otra cosa, loco. Pero es el, ah, este no entiende, loco. Estamos hablando de que John Chimino dice lo mismo que Anuel. Ah, lo mío es el drill de allá afuera. Yo me, yo a mí me creció, yo creció, creció en mí lo que es hacer el drill por el drill de allá afuera. Anuel es lo mismo. ¿Y tuve entrevistas de John Chimino? Ay, sí, loco. Ay, Dios. Y tuve entrevistas de gente lacra de RD allá en... Oh, wey. ¿Cómo que gente lacra? Gente que no sirve. Dime uno. Ah, entonces. Ah, tampoco así. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Ah, mira, lo dijeron, lo dijeron en los comentarios. ¿Qué estás hablando, Alba? ¿Estás hablando mierda? Gente, estamos en Twitch para los que estén en YouTube. Oye, lo dijo el primero. El hombre más chismoso del género es Arcángel. Enemigo oculto. Fue para Arcángel. Pero él siempre ha sido así. Desde que empecé por su cajera, él siempre estaba buscando puya con todo el mundo. La verdad, la verdad. Siempre ha sido así. No, a Arcángel yo le tiro puya porque... El duende es malvado. Porque como Arcángel es controversial, uno es controversial también. Yo solo lo doy porque el género está aburrido. Ahora mismo, lo único que suena es Faye. Karol G. No, Karol G. Sí, está sonando. Está sonando. Y con el álbum va a sonar más. Faye, Karol G. Si ese fue el single. Este, ponle a Noel con el último álbum que sacó. ¿Qué más está sonando por ahí? Maita, o él sacó un EP pero como que murió. ¿Viste eso? ¿Viste quién le pasó a Noel? ¿Quién? Saturno. Para el álbum. Una pregunta. Yo vi eso, yo vi eso. ¿Quién te contó? Estás escuchando Saturno. Eso dije yo, Karol. La gente en Grecia. Acuérdate que ese flowcito le gusta a mucha gente cara. Vete para España, vete para España, para allá, para Madrid. Son flowcitos que le gustan a un grupo de gente que son bien grandes. Yo sé que Rao Alano nunca nos va a dar una entrevista a lo que es Rao. Por eso que Rao dice que es el 2. Por eso él se proclama el 2. Ya. Karol. Es que con esos temas. Nosotros podemos traer la Rao para acá, no fue para el poste de yoga cartoon. Chico, tranquilo. No puede, pues. Gay Hater. Es para ir a buscar tú tampoco a nadie. Espérate. Es para ir a buscar tú tampoco a nadie. Espérate, espérate. Alejandro, eres el mejor. Estás el segundo. Pero usted es un tipo... Tú llamas y bregamos algo. Está bien, está bien, porque él va a ver esto. Miren esto, ustedes vieron un tipo que está subiendo. Coño, se me dañó esto. Un tipo que está subiendo que le está haciendo entrevistas a todo el mundo. Mi madre, hay que tener conexiones. Por eso este disparate. Pues fíjense, estaba Alejandro, lo que queremos es una entrevista tuya para hablar del disparate de álbum que tú hiciste. Porque, ¿cómo tú le vas a pasar a Dicke Anuel así? A ver. Se me dañó, gente, YouTube. No, pero el álbum estuvo... Ya, no voy a decir que estaba bueno porque no estaba bueno. Míralo aquí diferente. Ustedes vieron a este tipo, José González, que está... Entrevistó a Santiago, ya entrevistó a... ¿Quién fue que tú me lo mandaste? Yo creo que tú dijiste, mire, este tipo tiene conexiones ya. Ah, entrevistó a Niquillán. No, no, ese otro. Al nene, al nene. No, mira, a Santiago, pero eso yo creo que él le paga. Entrevistó... Bueno, entrevistó a Niquillán. ¿Cómo tú su grito le tienes? ¿Ese es el que yo te estoy diciendo? Conexiones, loco. Conexiones. ¿Ese es el que yo te envié? No, el chamaquito no. No. Este tiene 67 mil. El de Google. El de Google, tú hablas. Loco, el chamaquito tiene conexiones, él es famoso. Un tipo seguro que ya estaba en el género y se dio pa' pocas. ¿Qué entrevistó? A Chente, mira, a Chente. ¿Qué entrevistó? Oh, tú dices el otro, el que tiene una cara tatuada. Es que tú mandaste que... Él era de género, él era de género. Pero el otro chamaco también, uno blanquito de él, que entrevistó a Nicky Ann. No, pero nada, Alcánez, tira, tira, me gustaría. A mí no se le nombre. No me importa quién tiene una razón de lo del trap, no me interesa, eso no lo hace más grande de ninguno de ustedes. No, tiren, me gustaría. No tira gratuaria buena. Y en verdad las cosas no es que el na' invente, es el mejor que lo haga. ¿Me entiendes? Eso es mentira. Y acuérdate, acuérdate que Alcá y Fravillán están, tú sabes, chilling, porque están las familias. Eso es lo que yo quería decir ahorita también, que Anuel y Fravillán están teniendo problemas legales. Fravillán es cuñado de Alcá desde hace muchos años. Alcá y Anuel eran buenos amigos para su tiempo. ¿Y qué hermano de tu hermano quiere matar el cuñado? Eso no importa. Alcángel odia a Fravillán. Que lo sé, para lo más seguro. ¿Tú qué lo odias? Otra que lo odia. Pues eso no puede ser. Aunque él fue que le tocó el violincito. El violincito. Pero no. Él hace un show y ahí después se va a Fravillán. Pero no. Gente, suscríbanse, entrele el like y las G, no sean tan lloronas, por favor. Ay, loco. Perfecto.